Bueno Irma, una nueva presencia acá en tribunales para pedir justicia. Cuénteme primero, recuérdeme un poco cómo fue aquel día trágico que... Bueno, el 12 de octubre mataron a mi hijo y una señalada por la espalda y ahí me avisó un amigo de él que estaba retirado en la calle Santa Cruz, en el barrio San Francisco II. Y llego ahí y mi hijo había pedido sin errar. Desde aquel día está pasando por tribunales siempre para pedir justicia. Y quiero que se haga justicia, seguridad para mi familia, porque tengo amenaza permanente con Miguel Romero. Me amenaza a mí, a los niños. ¿Miguel Romero es el que fue indicado como el que le pegó la puñalada? Y anda suelto él, sí, porque él era menor y ahora es mayor. Yo creo que por qué él está detenido, están los otros 5 detenidos. ¿Hay pruebas que indican que él fue el que...? Sí, yo he tenido testigos, estuvo preso él, todo, pero no hacemos nada de la causa porque él está en libertad. Si están los otros detenidos, que estuvo con él, en el caso de mí. ¿Y qué le han dicho acá en tribunales? ¿Por qué no está...? Acá no me dan ninguna respuesta, nada. Y si tuviera que estar acá el viernes, también voy a venir a hacer una marcha. Ajá. Hasta tener una respuesta el juez, porque el juez nunca me llamaba a hacerme una nota, nunca me he dicho nada, ¿no? Ajá. Ni hablar conmigo. Ajá. ¿Y la marcha del viernes la va a realizar por dónde? Y acá, de estar en la puerta de tribunales, de estar acá, hacer presencia por mí, y seguridad por mi familia, pido que me apoyen para que a este chico lo tengan detenido a Miguel Somerio. Ajá. ¿Ha recibido amenazas? Porque el día viernes me amenazó a él en la calle de... Ajá. ¿Qué le dijo? No, que me va a matar a mí y a mis hijos y me sacó un revólver. Yo iba con la otra nena, pues sí. Y fui y hice la denuncia en la comisaría 26 y después me fui a la central. Así que... ¿Lo detuvieron después de que usted hizo la denuncia? No, no, él anda, todavía anda suelto, él ahí anda en el bar. No en el barrio mío, en el barrio de él. Ajá. Y yo creo que el juez, ¿qué es lo que está esperando? Que me mate a otro hijo, que no da la orden de ir a detener a Miguel Somerio. Cuando lo amenazó, ¿qué le dijo? Que ellos tienen que esperar a la orden del juez. Dicen que ellos no pueden ir y traerlo ahí nomás. Yo le dije, vaya, nos acompaño yo, si ahí está él. Y dice, no, tiene que el juez dar la orden. Y yo creo que el juez que me diga, ¿por qué no está detenido a Miguel Somerio? Y Miguel, cuando lo amenazó con el arma, ¿qué le dijo? Que me va a matar a mí y a mis hijos. Porque si yo voy y hago la denuncia. Y después fue una tía de ella, decirme, ¿por qué he hecho la denuncia yo? Que después que me aguanten los problemas. Comenzándome que fuera y levante la denuncia, que él le denunciaba a él. Que ella no anda con el Miguel y sí anda con él. Todo la ven con él. ¿Usted ahora ha cambiado su rutina de vida por estas amenazas, este miedo o no? No, y estoy en la casa, sí. Y ahí estoy en la selva limónada por las amenazas que vayan y me quemen la casa. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.